Bueno, hace mucho tiempo uno le decía, vaya a llorar al mono de la pila, o al menos a mí, mis tíos, mis padres y demás, le decían, vaya a llorar al mono de la pila, ella dice que no. El carnaval de negros y blancos existe desde 1920. Esto es una lavadora. Crema de cerveza. Crema de cerveza. Ya lo estuve probando. Yo no sé qué es esto, pero no me gustó. Hola Andariagos, ¿en qué lugar del mundo están? Yo soy Maja. Y yo soy Pili. Y hoy estamos en la bella, bella, bellísima ciudad de Pasto. Y hoy les vamos a mostrar qué pueden hacer en esta ciudad. Vamos a empezar a recorrer, le llaman la ciudad sorpresa. Entonces vamos a ver si nos sorprende. Y bueno, arrancamos este video acá en Love Hotel. Este te lo escogimos porque tiene una ubicación central y tiene buenas instalaciones. Así que, arranquemos. Love Hotel Pasto cuenta con espacios amplios y acogedores para hospedarse. La habitación que nos tocó fue amplia con un balcón que tenía una vista genial en pleno centro de Pasto. Y bueno, Andariagos, arrancamos este día con un buen desayuno porque hay que recargar energías. Porque el plan de hoy es caminar, caminar, caminar. Vamos a descubrir esta ciudad por completo. En el primer piso encontramos la cafetería. El desayuno fue a la medida. Apenas para empezar un gran día. Bueno, Andariagos, y llegamos a Taminango, un museo muy interesante que queremos explorar. Esta casa es una de las casas más antiguas y coloniales que hay acá. La única casa colonial que queda acá en paz. 1623. ¡Viejita, viejita! En esta sección de la casa se exhibe la imprenta de tipos griegos del doctor Leopoldo López Álvarez y muestras de sus obras de traductor y humanista. Esta es la zona de carpintería donde tallaban y encontrábamos todas las herramientas y cosas muy interesantes que hacían con madera porque la madera es el material principal de acá de Pasto. Exacto. Las artesanías acá líderes son hechas en madera. El museo está dedicado a exhibir cerca de 860 piezas que son muestras de los procesos artesanales como el del barniz de Pasto, escultura, talla y torno en madera, tejidos de lana, paja toquilla y cabucha. Esta es una lavadora. ¡Wow! Bueno, hace mucho tiempo a uno le decían, vaya a llorar al mono de la pila. O al menos a mí, mis tíos, mis padres y demás le decían, vaya a llorar al mono de la pila. Ella dice que no. Y ahora entiendo por qué y qué significa la mona de la pila. La mona de la pila es, por ejemplo, este. Esta es una fuente y arriba tiene una mona. Siempre existía dentro de la fuente en el centro un mono o una mona y pues por eso es el dicho de vaya a llorar al mono de la pila. Yo creo que ese dicho después evolucionó y ahora le dicen a uno vaya a llorar al parque. Pero acá, en toda plaza, antiguamente existía esta fuente y una mona, la mona de la pila. Esta es bien antigua, más antigua que la casa, de 1500 y piquito. El museo fue creado por la Fundación Museo Taminango Monasco de Achís, por iniciativa de impulso del médico Pablo Morillo Cajiao, quien por esta labor en el 2010 recibió el Premio Nacional Vida y Obra del Ministerio de Cultura de Colombia. Por este lado pasaba la quebrada que cruzaba casi toda la casa y que inundaba, cuando se crecía, inundaba la casa. La casa no era tan, digamos, amable en ese sentido. Así eran los molinos antiguamente, entonces venía el agua de la quebrada y lo que hacía el agua era mover el molino para poder después moler el trigo, la cebada y demás. Y por acá tenemos también el típico horno de barro, que también es muy interesante. Son esas casas bonitas. Estas casas tenían esa particularidad también de esos patios grandes y tan chéveres de verdad, que ahora como que lo encierran a uno en una cosita, pero acá esos patios eran mucha naturaleza. Más bacano que la misma casa. Acá se ha encontrado, yo acá sacaba el agüita, porque acá las familias obviamente no tenían acueducto, porque esta casera era demasiado vieja, que ni acueducto ni luz. Bueno, Andaregos, y ahora caminando para uno de los museos más insignes acá de Pasto, que es... El Museo del Carnaval. Porque Pasto se caracteriza también por el Carnaval de Negros y Blancos, y bueno, ese museo nos va a dar una buena tanda de lo que puede ser, y cuando estemos en enero, pues disfrutar acá. Este queda aproximadamente unos 40 minutos caminando del centro, que es donde estábamos. En taxi sí debe ser 5 o 10 minutos. Entonces, ¿vamos? Bueno, Andaregos, y después de 40 minutos de caminata llegamos al... Museo del Carnaval. O bien llamado Centro Cultural Pandíaco. El Carnaval de Negros y Blancos existe desde 1920. Claro que cada año ha ido evolucionando, tanto en tamaños de sus carrozas, mecanismos, colores e importancia en la ciudad. Y también han adicionado fechas como el precarnaval. Colombia declaró el Carnaval de Negros y Blancos patrimonio nacional cultural. El Museo Carnaval consta de dos espacios. En uno de ellos se narra la historia y su razón de ser a través de un registro fotográfico documentado, en donde es posible contagiarse de la alegoría del Carnaval. Otro de los espacios del museo es la exhibición de las obras que representan el Carnaval. Ahí se pueden apreciar los monigotes de los años viejos, los disfraces individuales de los acompañantes del Carnaval, las murgas, los referentes como la familia Castañeda, el Carnavalito, el Día de Negros y las carrozas. También figuras del magno evento del Día de Blancos. La verdad estaba muy recomendado venir a este museo, tiene mucho color. Y si ustedes no pudieron venir en carnavales acá, pues pueden ver un poquito del colorido y de la grandeza de lo que puede ser un Carnaval acá de negros y blancos. Porque la verdad, este museo sí representa muchas cosas de eso. Hay muchas muestras de muchas, como carrozas y de mucho color. La verdad, hasta se pueden tomar una buena foto acá. Nosotros ya lo hicimos. Este lugar transmite color, alegría, sabrosura, toda una tradición. Te cuentan la historia que he pasado año tras año y la importancia, obviamente, en el pueblo pastuso. Entonces, no se pierdan este paso en su visita a Pasto y conozcan el Museo del Carnaval. ¡Recomendado! Bueno, Andaregos, y mi antojo de helado Paila llegó a su final. Bueno, no, ya a su final, no, a su principio. Vamos pues, estamos en un sitio que se llama La Paila Courbet y vamos a probar. Bueno, a probar. La Paila. No encontramos ningún lugar donde estuvieran haciendo el helado de Paila, que nos habría encantado mostrarles, pero básicamente la cosa funciona así. En una paila de estas, acá abajo, hay un barrio con mucho hielo. Esta paila la gira muy, 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 muy rápida. Y acá alguien va haciendo así con una cuchara y agregando el sabor o si lo van haciendo natural. Es leche con azúcar con mucho hielo y pa, 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 pa. Y sale lo que nos vamos a comer ahora. Está re bonito el sitio. Tiene como un montón de espacios y todo. Pero nos hicimos, pues, queremos hacernos en la terraza. Vamos a subir, a ver. Nosotros vimos, tenía bonito el hombre y tenía buenas calificaciones en Google. Es lo único que sabíamos. Entonces, ahorita les contaremos a ver. ¿Qué tal el helado? Porque el sitio se ve bien bonito, está bien decoradito. Arándanos, coca ancestral, chilacuán con queso, manjar con brevas, tamarindo, pétalos de rosa y morado con mortillo. Pétalos de rosa. Pétalos de rosa. ¿Qué es chilacuán? Chilacuán, en otras partes es conocido como papayuela. Ah, ok. Ya nos va. Yo no sé qué es eso, pero no me lo sé. Lo que pasa es que es ácido. Y medio aguapaneloso. ¿Ese qué es? Mora y alándanos. Bueno, ¿y qué tal? Rico. Todos están ricos, menos ese. Bueno, y ya llegaron nuestros helados, que son de aguacate con pistacho y el de ayer es de cerveza. Crema de cerveza. Crema de cerveza. Ya lo estuve probando. No, ya está bien rico, ¿pa' qué? Sabe bastante a cerveza, pero sí, sí está chévere. Cada tan borrachos. Aparte, miren, les dan jueguitos para que uno se entretenga acá. Entonces, el sitio está bien chévere. La atención también está súper buena. Y van probando cada vez como nuevos sabores, cada ocho días, cada temporadita, nuevos sabores. Entonces, usted se puede acá como poner en el plan de probar cada sabor y mirar y mirar. Está bacano el sitio. Tiene unos espacios bastante chéveres. Como para ir con amigos, pareja. Ah, una cosa. Me dio frío. Esto tiene un costo de $3,000 pesos. Entonces, si piden de dos bolitas, son $6,000. Así, cada bolita prácticamente vale $3,000. Y va aumentando. Está bueno. Y los precios no están caros. O sea, me parece que está delicito. Y bueno, ya salimos de Paila Grumel. La verdad, nos gustó mucho. Recomendado. Buen precio. Buena atención. Tiene las tres cositas. Pensador. Bueno, bonito y barato. La verdad, bien. Está bien. Súper recomendado. Quedamos antojados de más, pero no. ¿Por qué? Vamos a otro sitio a seguir comiendo. Cuarto intento. Llegamos al centro de artesanías Bomboná. Y la verdad, en el mapa no aparece el centro de artesanías Bomboná ni nada, sino queda al lado del parque Bomboná. Entonces, para que se den cuenta y puedan llegar acá. O la opción fácil, tomen un taxi que los traigan. En este centro comercial podrán encontrar souvenirs para llevar un regalo o tener un recuerdo de paz. Entonces, existen muchas opciones. Ropa, el famoso cuy, en muchas presentaciones y recuerdos religiosos que no han de faltar. Y bueno, andaremos a dos cuadras del hotel. Queda un café que nos recomendaron. Y vamos a ver qué tal es. Se llama Café San Fernando. Y dice que venden uno de los cafés más ricos de acá. De paz. Entonces, vamos a probar. Queda muy cerquita de la iglesia en la panadería. Bueno, andaremos y llegamos a este café. La verdad, está bien bonito. Está bien amplio y está muy céntrico. Ya saben, si llegan, están cerca de la iglesia, la panadería. Se me olvidó el nombre de San Fernando, pero ¿la panadería? San Sebastián. San Sebastián, entonces están a menos de una cuadra de ahí y ya pueden entrar y ponerse un cafecito. Es del hotel San Fernando, este café, y pues está chévere. El ambiente está relajado, hay musiquita suave, está con espacio amplio para que llegue la pandemia. Y ya, entonces, estamos esperando que nos llegue el café. Es como un stop en la caminata que pueden hacer acá en el centro. Es como, ven, stop, una pausa y sigue. Recomendado. Bueno, andarígos, espero les haya gustado todos los pics y todos los lugares que conocemos acá en la ciudad de Pasto. Síganos en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, en todo, en todo, en todo lado aparecemos como de andarígos. Y recuerden suscribirse a este canal en el recuadro rojo y activar la campanita para que lleguen notificaciones de todos nuestros videos. Y feliz próximo día, andarígos. ¡Gracias!